Buenas, buenas mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Férez. Como verán, tengo a dos compañeras muy especiales para ayudarme con el video de hoy. El primer challenge de mi canal de YouTube. Para los que no saben, el Whisper Challenge es básicamente de la siguiente manera. Dos de nosotros se van a poner audífonos con música a full volumen. Y la otra persona que no tenga audífonos va a decirles una frase a los dos que tienen audífonos. Los que tienen audífonos tienen que adivinar qué frase está diciendo la otra persona. Pero para hacerlo más interesante, decidimos que el que gane el reto va a poder retar a las otras dos personas. Y ahí se va a verificar quién, obviamente, quién es y qué va a pasar pena. Comenzamos. Fumanchu. Ok. Un, dos, tres. Ya va, que un dos, tres, usted no sabe jugar a Fumanchu. Fumanchu. Mi mamá me hace arepas de carne mechada todas las mañanas. Mi mamá me hizo arepas de carne mechada todas las mañanas. Me escuché lo último. Me escuché lo último. Ya fue este. Me escuchó. Esta es una tramposa. Es difícil, es difícil. Anoche boté el estetoscopio de mi papá por el bajante de la basura. Anoche boté el estetoscopio de mi papá por el bajante de la basura. Anoche boté el estetoscopio de mi papá por el bajante de la basura. Ya va, espérate. Ayer boté el telescopio. ¿Qué? ¿En el estetoscopio? Anoche boté el estetoscopio de mi papá por el bajante de la basura. ¿Qué? ¡Mira! 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 Me escuchan. Ajá. Ahí va la frase. Quiero pizza con pepperoni. ¿Quiero pizza con pepperoni? ¡Mira! 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 Estaba muy fácil. ¿La adiviné? ¡Mira el tazagoliento! ¡Mira! 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 Hoy Gaby y yo fuimos... ¿Qué coño? Hoy Gaby y yo fuimos... ¿Qué? ¿Qué? A comprar muchas cosas. Hoy Gaby y yo fuimos a comprar muchas cosas. No vale, no puede ser. Es eso, ¿verdad? Hoy Gaby y yo fuimos... Hoy Gaby y yo fuimos... No entiendo, no entiendo nada. Hoy Gaby y yo... Hoy Gaby y yo... Violando. Oye, ¿por qué lo ayudas? Gaby y yo fuimos a comprar... Hoy Gaby y yo fuimos a comprar unas cosas y... Unas cosas que... Y... Hoy Gaby y yo... Hoy Gaby y yo fuimos a comprar... Hoy Gaby y yo... Fuimos a comprar... Fuimos a comprar... Fuimos a comprar... Unas cosas y... Una torta y... Unas cosas de... Unas cosas y... Unas cosas y... ¡Termino la frase! Es un párrafo, pues. Ajá. Hoy Gaby y yo fuimos a comprar una torta y... Nos reímos mucho. Nos reímos mucho. Nos reímos mucho. Ok, ya se escucha que los dos están reventando el oído. Ok. Espérate, no he comentado. Nico y Jay van a perder toda la noche. Nico y Jay van a perder... Toda la noche y no es mentira. Si. Me está doliendo, me está doliendo. No, ya lo dije. ¿Qué? Qué bruto fue un calicero. La casa de Batman... Es muy rara. La casa de Batman es muy grande. Es muy rara, la casa de Batman es muy grande. La casa de... Es muy grande. Ya, ya vi es muy grande. ¿Ya lo dijo? ¿Adivina? ¿Lo dije? ¿Cómo? ¡Bien! No, no, ya va, ustedes se están pasando las frases por mensajes ¡Eres demasiado malo! Para efectos dramáticos y de edición, la ganadora Bueno, ahora se van a joder Damas y caballeros, ha comenzado el reto de estos dos chicos perdedores Ellos dos tienen que bajar el agua que está en estos vasos por la nariz El que acabe primero, gana y le tiene que poner un reto al perdedor Junto conmigo, pero si se pueden Una toallita para no mojar Si la escupo, la escupo en esta dirección ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Asco! ¡Es una trampa! ¡Qué horrible! ¡No quiero! ¡Asco, te acabas de escupir! ¡No, no, 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 no! ¡Es que no tengo tapadas! ¡Solo tengo una fosa para respirar! ¡Ay, me encanta! ¡Tú dale! ¡No, vale! ¡Tres! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Eso es trampa! ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? ¡No! Esa es trampa, no. Dale, dale, dale. Dale, porque es un tramposo. Por tramposo, es un tramposo. Nada, vengo para entrar. ¡No! No, por qué. Por tramposo de paso te vas a cepillar. Que se lave la jeta con qué. No puedo elegirlo yo. No puedes, ¿qué te pasa? Perdiste dos veces, no tienes poder acá. Pero si este es mi canal, tengo todo el poder del mundo aquí. Ok, vamos a la cocina. Vamos a ver qué conseguimos. Bueno, aquí estamos. En mi baño. Las niñas presentes. Las ganadoras. Las niñas presentes ganaron. Y ahora a mí me toca hacer esta cochinada. Pasta de dientes. Picante. Y... Lola. Un poquito. Tienes que cepillarte la lengua. Eso, tienes que cepillarte muy bien. Mira, una gota de eso. Tú cállate porque tú eres el perdedor. Tú no tienes poder acá. Un poquito, un poquito. Y el ingrediente secreto. Esto sí, una gota o las voy a matar. Ya, ya. Eso no es que... Es una boca. Venga, venga, venga. Un poquito, un poquito. Es solo un poquito. No vale, Babi. Ok, ven. Yo lo coloco. Yo lo coloco. Bien, bien, bien. Úntalo, 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 úntalo. No, no, no. No, no, no. Enseña al público cómo se debe cepillar los dientes. No. Enseñalo. Hacia arriba, así. Vámonos. No se van a escupir. Bueno, si se van a escupir. No, sí. No, sí, por favor. Anda, vamos. Seriedad, seriedad. Vámonos. Rápido, rápido. No lo pierdes. No lo pierdes. No lo pierdes. No se pierdes bien. Esa caer. No lo pierdes bien. No lo pierdes bien. No hay más. No hay más. Un toro bien, un toro bien. Un toro bien, un toro bien. Que se acabe la mezcla. Qué se acabe la sabe que se acabe. Un poquito, un poquito. Asco, se me la querás vomitar. No, porque siento que no me llevo fin a ... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Alto! ¡Alto! Tuve un trapo, perdido No, 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 no ¡Nos voy a vomitarte, culo! No! Soraya Yo lo pienso ya bien ¡Acampúrate, licorque! Coño, no me muerda Voy a vomitarte Como me dijiste tú, ahí está la boceta. No, yo gané esto, papá. ¿Estás bien? Se te sacudieron la idea. Bueno, mi gente, así termina el video de esta semana. Si les gustó, por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal, de compartirlo y de darle like. No se olviden tampoco de dejarme aquí abajo en las notificaciones, en los comentarios, ¿qué video les gustaría, quisiera, quieren más retos como este? Si quieren más retos, ¿qué retos les gustaría? Nos vemos la próxima semana. Los quiero muchísimo. Nos vemos. Chao.